Yo les pido, encarecidamente, y siendo respetuoso de esta estrategia federal de vacunación, que podamos vacunar al 100% del personal médico de nuestro estado. Ya sea que trabajan en el IIS, ISTE, PEN, SELENA, SAPEC, o en hospitales privados. A las enfermeras, internistas, camilleros, a todo el personal que está en la línea de batalla. Sé que falta mucho todavía por vacunar, pero yo sí, a nombre de los guanapalcenses, les pido primero los méritos. Es una decisión formal, sencilla y respetuosa del gobernador del estado. Finalmente, reitero la disposición de todo el gobierno para trabajar en conjunto en favor de la salud de los guanapalcenses.